Probablemente ese es el motivo por el que muchas personas fallan cuando hacen quieto ayuno intermitente porque no están en un estado de... En este video quiero contarte por qué desde que me dio COVID en octubre 31 del año pasado dejé el ayuno intermitente y la dieta keto. Al comienzo no fue así realmente, pero conforme fueron pasando los días sí fue así y porque a pesar que ya han pasado prácticamente tres meses o un poco más desde el diagnóstico aún no he retomado la dieta keto. Y bueno, tal vez viste en los videos cuando les comenté que estaba con COVID, ¿no? Si no lo viste te hago un pequeño resumen. A mí me dio COVID y tuve síntomas leves. Entonces realmente solamente un día fue fuerte en el que estaba con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, de caído, con tos y algo de fiebre. Y de ahí el resto de los días no fue algo tan grave. Sin embargo, estaba con un poco de dolor en el corazón y yo me compré un medidor de presión y mi presión se había elevado. Así es que llamé a un médico. Justamente estábamos enfriados aquí en Ecuador y no pude conseguir un médico que yo conozco sino que alguien que aparentemente estaba tratando COVID. Entonces el médico vino, me tomó la presión, incluso estaba altísima. Me dijo que probablemente había desarrollado hipertensión y eso me ponía en más riesgo con el COVID. Entonces me hizo pedazo psicológicamente, ¿no? Me mandó pastillas para bajar la presión y esas pastillas para bajar la presión no me estaban haciendo nada. Realmente no me estaban bajando la presión para nada. Me mandó amlodipino, que lo que hace es dilata las arterias para que fluya mejor la sangre. Pero como te digo, cuando me tomaba la presión no estaba pasando nada. Entonces un día el doctor me dijo, no, esto ya es un tema de tu corazón, anda a emergencias. Entonces fue a emergencias y me pusieron otro medicamento en emergencias. Yo ese día, te soy sumamente sincero, pensé que me iba a morir. O sea, dije ya las cosas se complicaron. Me dejé ganar totalmente por el miedo y eso dejó un trauma, un trauma fuerte en mí. Al punto de que llamé a mi ex básicamente a decirle que cuida a nuestro hijo porque eso fue lo que pensé que iba a pasar. Con lo que el doctor me dijo, que tenía la presión muy elevada, que no me estaba bajando, que podía ser un tema ya del corazón, pensé que eso es lo que iba a pasar. Ahora, viendo en retrospectiva, entendiendo mucho mejor las cosas que pasaron, me doy cuenta que fue más que nada un tema emocional. La presión se me subió emocionalmente. Y después cuando hablé con cardiólogos más adelante y todo, me dijeron mira, cuando te tomas la presión, tienes que tomarte la presión una vez, dos veces, tres veces porque hay muchas personas que por la impresión de que les van a tomar la presión arterial se les sube la presión pero luego se les vuelve a bajar. Entonces cuando el médico me tomó la presión, a mí no fue eso lo que hizo, sino que me lo tomó una sola vez cuando estaba alteradísimo y nerviosísimo. Así es que, ¿qué fue lo que terminó sucediendo después de eso? Bueno, regresé a casa y todo, pero con toda esta sensación de que estaba bajo ataque todo el tiempo. Y no sé si tú sabes que nosotros tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa cuando estás en un modo de pelea o huye. Tienes una situación de estrés, entonces se activa el cortisol, se activa la adrenalina, tu ritmo cardíaco se eleva y estás con mucha energía, tu respiración se acelera, tu ritmo cardíaco también, entonces estás en ese estado, ¿no? Pero una vez que ya pasa el estresor, que pasa el peligro, simplemente regresas a tu estado base y se activa el sistema nervioso parasimpático y todo normal. Ya estás relajado, se fue el peligro, tienes que dormir y recuperarte de esa situación. Sin embargo, en una situación como esta, en la que tienes COVID, al menos en mi cabeza fue así como que, ok, estoy bajo ataque todo este tiempo. Yo seguía dando positivo con las pruebas. A pesar de que yo ya no tenía síntomas físicos, como está esta idea de que el COVID va en fases y que de pronto en la primera fase te recuperas, pero luego pues trae una caída, estaba esa idea en la cabeza, estaba la idea de la presión arterial, que no me bajaba. ¿Por qué no me bajaba? Porque me estaban dando medicamentos para abrir las arterias. Y mi problema aparentemente no era fisiológico, sino era un problema emocional que mi cuerpo estaba produciendo demasiada adrenalina. Entonces finalmente, haciendo mi propia investigación, ya después de que me quité el miedo, consulté con el doctor y le dije, doctor, entiendo que hay un medicamento para la presión que se llaman beta bloqueadores, que lo que hacen es bloquear la adrenalina. Y yo tengo la teoría de que me estoy sintiendo así por este tema en particular, que estoy con toda la adrenalina al máximo. Y dicho y hecho. Me tomé media pastillita, que me aprobó el doctor, y a la hora, presión más baja, ritmo cardíaco más bajo. Entonces era el tema de que mi cuerpo estaba produciendo demasiada adrenalina. Y no es que con esta pastilla paró la producción de la adrenalina, no. Lo que hizo fue bloquear los receptores específicamente en el corazón y en el ritmo cardíaco. Pero entonces mi cuerpo igual seguía produciendo adrenalina. ¿Esto por qué es peligroso? ¿Y por qué es tan, tan peligroso? Porque estás bajo un estado de estrés crónico. Y eso te saca de balance totalmente. Imagínate poder dormir o tratar de dormir cuando estás con toda esta energía tensa. No podías considerar el sueño. Simplemente era tan difícil para mí dormir. Y todo eso se volvió un círculo vicioso. Fue un estado de estrés crónico durante un mes y siete días que hasta al fin salió negativo. Pero ya después de tener toda esta situación, mis neurotransmisores estaban fuera de balance. Serotonina, dopamina, endorfinas. Estaba con una sensación de prácticamente estrés postraumático. Y estaba lidiando con eso desde ese entonces. Estaba haciendo terapia. Estaba con el medicamento. Y entendiendo ya después. Mientras todo esto pasaba yo no entendía. Y aparte mi cerebro estaba en miedo. Y cuando tu cerebro estaba conmigo tú no razonas bien las cosas. Ustedes me vieron que yo seguía haciendo videos. Pero realmente me costó muchísimo, muchísimo seguir haciendo videos en ese entonces. Pero no los quería dejar en nada. No los quería quedar mal. Que eso es otra cosa que me dice también mi terapeuta en este momento. Que me tengo que quitar la idea de que tengo que solamente seguir haciendo. Que es importante que me dé mi tiempo para recuperarme y todo esto. Porque en este momento ya no es salud física, es salud mental. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la dieta quieto y el ayuno intermitente? Tanto el ejercicio como la dieta quieto y el ayuno son estresores que van fortaleciendo el cuerpo poco a poco. Porque son formas de estrés controlado que hacen al cuerpo más fuerte después de esa situación de estrés. Estrés agudo, es decir, estrés momentáneo, es bueno siempre y cuando después te recuperes. Porque el cuerpo se vuelve más fuerte y más resistente. Pero cuando el estrés es crónico no tienes esa etapa de recuperarte. Y ya simplemente yo entendiendo este concepto entendía que no podía darle más estresores a mi cuerpo. Mi rutina de ejercicios cambió totalmente. Pasó de hacer pesas e intensas en la casa realmente. Cinco días a la semana a hacer pesas moderadas tres veces a la semana y dos veces a la semana yoga. Y en lugar de correr, básicamente caminar con cortos periodos en los que le daba intensidad. Y eso es parte del proceso de lo que estoy haciendo ahora para poder recuperarme. Sinceramente no estoy a un 100%. He ido mejorando progresivamente. Hay días mejores, hay días peores. Pero sí pasé por una etapa de mucha ansiedad. Incluso hubo un par de veces que tuve ataque de pánico. No sé si tú alguna vez has experimentado eso. Entiendes qué es lo que es eso. Tu cuerpo ya entra en un estado de alerta tan grande. Que simplemente no tienes control. Y tienes taquicardia, muchísima taquicardia. Algunas personas no pueden respirar. Gracias a Dios a mí no me pasó eso. Pero bueno, realmente. Este ha sido un video doble. Decirte por qué el ayuno intermitente y la dieta keto no se deben aplicar cuando estás en situaciones de estrés crónico. Que es exactamente lo que nosotros hacemos cuando una persona viene y consulta con nosotros. Vemos cómo es su estilo de vida en general. Cómo están sus glándulas adrenales. Que es donde se produce el cortisol y la adrenalina. Y ver si es que es una buena o no es una buena alternativa para esa persona. Probablemente ese es el motivo por el que muchas personas fallan cuando se inquieta de un intermitente. Porque no están en un estado de relajación. Están en un estado de alerta. Y sumarle este estrés adicional al cuerpo. Aunque normalmente tuviera un beneficio. En ese punto en particular no lo es. Así es que eso. Bueno, contarles eso. Y también actualizarles lo que he estado pasando en estos meses. Espero estar al 100% pronto. Estoy tomándome las cosas como más suave. Es más, el día de hoy me voy a la playa con mi familia. Eso de diciembre me ayuda bastante. Y eso, fanáticos del fitness. Y bueno, si ahora quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan. Haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Te acuerda que puedes separar una cita con nosotros. Sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!